Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estamos hablando de la Fundación Mujeres del Partido Socialista, que ha recibido prácticamente 6,5 millones de euros en subvenciones y que, bueno, al parecer se ha convertido en uno de los lobbies feministas más importantes de España. Es uno de los lobbies más importantes, de los más rentables, desde luego, para la gente que está ahí dentro. Hay que recordar, y mencionabas que el nombre de Elena Valenciana, simplemente ha estado en esta organización, ha estado Cotelo, Ustelo, perdón. Es decir, cuenta con una representación prácticamente permanente de gente, cargos, excargos del Partido Socialista y su vinculación ha sido absoluta y clarísima. Es decir, estamos hablando de lo que podríamos llamar una fundación filosofalista que repercute clarísimamente el beneficio de este partido, porque se dedica a captar votos, divulgando parte de lo que ya es el programa electoral de este partido. Y esta asociación, efectivamente, como tú estás diciendo, esta fundación ha recibido a lo largo de cinco años, nada más y nada menos que 6,5 millones de euros. Ahora, hay que reconocer que el número de chiringuitos, ahora voy a dar más datos, el número de chiringuitos se ha incrementado de tal manera que en estos momentos hay que recordar que... Carlos, no te oímos bien, no sé si el teléfono a lo mejor no está... No sé si me escuches ahora. A ver, ahora un poquito mejor, puedes hablar un poquito más alto, se te oye muy bajito. Sí, espérate un momentín que me voy a quitar un aparato que tengo, espérate un momentín. A ver, me dicen que sí se oye ya bien, Carlos, ya puedes oír. Sí que se escucha. Ahora, ahora, sí. Perfecto. Estaba comentando que esta fundación con 6,5 millones de euros y presencia permanente y constante de cargos del Partido Socialista, por desgracia para todos nosotros, es simplemente una gotita en un océano. Lo digo porque a lo largo de ese periodo el gasto total en este tipo de chiringuitos se eleva hasta prácticamente los 100 millones de euros. Y tú estabas comentando, José Ángel, que tienes toda la razón, si este dinero realmente llegase a donde tiene que llegar, pues bueno, oye, bienvenido sea, si de veras tiene una eficacia en la lucha contra la violencia que soportan algunas mujeres y procedente de X personas, no los hombres, que no existen como sujeto de delito colectivo, pues bienvenido fuese que eso sirviese para evitar esa violencia. ¿Cuál es el problema? Que según los estudios que se han realizado, el 92% del gasto acaba en gasto de estructura, es decir, en burocracia, y no repercute en una ayuda final. Entonces, resumidas cuentas, a esto se le puede llamar el grandísimo negocio del feminismo. Ese feminismo, además, que se está introduciendo, Carlos, en colegios, en la enseñanza, que prácticamente todos los partidos políticos lo asumen como propio y que la mayoría de la población no sabe ni siquiera lo que esto significa para la sociedad, ¿no? Bueno, lo que significa es un enorme negocio que además tiene sus reglas y para poder mantenerse como negocio necesita que se siga lanzando una farsa. ¿Y a qué farsa me refiero? O sea, por supuesto que hay violencia sobre las mujeres. Esto, la teoría penal clásica, nunca lo ha negado. De hecho, antes de que empezase toda esta historia de las leyes de violencia de género, mal llamadas leyes de violencia de género, estaba recogido de otra forma. Es decir, la teoría penal clásica siempre había castigado el abuso de fuerza. Y, por tanto, una persona, hombre o mujer, con abuso de fuerza sobre una persona con menor fuerza recibió una condena superior, porque, lógicamente, implicaba un acto de maldad implícito en el propio acto. Es decir, tú tenías una maldad superior al abusar de la falta de fuerza de otra persona. En un determinado momento esto se cambia y se empiezan a elegir aquellos colectivos que se protegen. Y el socialismo, el comunismo, los movimientos populistas observan que pueden tener un determinado rédito en magnificar esta situación. Estamos escuchando consignas sistemáticas sobre que en España, y esto lo han dicho algunas de las asociaciones feministas radicales, existe un genocidio. Bueno, pues es simplemente cuestión de repasarse los datos para darse cuenta de que en España, de hecho, este tipo de violencia es inferior clarísimamente al entorno nuestro. O sea, muy inferior, por ejemplo, en el número de muertes por este tipo de violencia al entorno y a la media de la Unión Europea, muy inferior a países que se consideran, por parte del socialismo, muy avanzados, como puede ser el caso de Suecia. Para que nos hagamos una idea, tomando como baremo de medición las violaciones, en España el número de violaciones por cada 100.000 habitantes es de 2,65 veces. Bueno, pues frente a esos 2,65 casos, la situación de Suecia es 20 veces peor. 20 veces peor. La situación todavía asciende más en el caso de otros países como pueden ser, o de otras zonas como pueden ser Inglaterra y Gales dentro del Reino Unido. Es decir, España está a la cola de la Unión Europea en este tipo de delitos. Sobre abusos sexuales podríamos decir exactamente lo mismo. Estamos escuchando sistemáticamente como en España, según estos feminismos radicales, estamos tan disparados que no queda más remedio que destinar dinero a estos chiringuitos. Bueno, pues la realidad es que en abusos sexuales, en España tenemos 18,6 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en Escocia hay 145, en Suecia 121, en Irlanda del Norte 117, en Bélgica 66. Entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo decir? ¿Somos tan malos, tan malos los españoles que hace falta que regalemos el dinero que no tenemos en chiringuitos que no llega en ayudas a las mujeres? Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en todos estos países? ¿Qué tienen que hacer en Bélgica? ¿Qué tienen que hacer en Irlanda? ¿Qué tienen que hacer en Suiza? Perdón, en Suecia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inventarse el dinero porque son todos terroristas. Es decir, esto es una inmensa farsa que se ha montado en la cual no se está pretendiendo por parte de estas asociaciones feministas radicales ayudar a las mujeres, porque si no pedirían, por ejemplo, lo que yo pido, que haya muchos más medios policiales para protegerlas. Pero no, ellos no quieren que esos medios, ese dinero, vaya a dotar, por ejemplo, fíjate, otro ejemplo, a los funcionarios de prisiones. Los funcionarios de prisiones, lo publicábamos en un diario hace unos días, no cuentan en estos momentos con un protocolo trasladado por parte del Ministerio de Interior para tratar internamente e intentar llevar a los presos una posibilidad de reinserción en la sociedad en materia de violaciones o de este tipo de abusos sexuales. No cuentan con ese protocolo. ¿Habéis visto alguna organización feminista solicitar inmediatamente que ese protocolo se ponga en marcha para que a la gente que se está soltando después de delitos sexuales no los vuelva a cometer? No existe y no se pone en circulación. ¿Por qué? Porque parte de esos recursos se los están llevando estas asociaciones. Hombre, yo, la verdad que resulta de traca el tema, por no decir de vergüenza, cuando encima observas que una de las que se lo lleva está totalmente ligada al Partido Socialista o en español, cuya, por ejemplo, una de sus máximas banderas en estos momentos es Begoña Gómez, la mujer del presidente, se ha convertido en el icono de las personas feministas. No sé si es que se referirán a que todas las feministas radicales tienen un enchufe o dos enchufes, como los que tiene Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, uno en el Africa Center, del Instituto de Empresa, otro en la Universidad Complutense. A lo mejor es lo que piden estas personas acostumbradas a vivir de subvenciones. Pues nada, Carlos, lo que queda claro es que esta gente lo que defiende es su dinero, sus intereses, y no les interesa para nada las mujeres. Carlos, nos vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Ahí nos vemos. Un placer. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias.